Tenemos imágenes de una persona que al parecer es tu pareja, pero que te engañó y que le da dinero a otro. Pareciera de película o de novela, no, bueno, no es de novela, es de video musical, es del video más nuevo que ustedes podrán tener muy pronto, que se llama Mientras tú jugabas. Se trata de una chava, bueno, han visto la película de Casino para empezar, es algo basado en esa película, los que la hayan visto, que sé que son muchas personas, es una película muy famosa, se darían cuenta que la chava solamente quería dinero y tenía un amante y había muchas cosas ahí en ese rollo. Estamos tratando de hacer algo parecido a eso, tratando de actuar lo mejor que se pueda, es algo seriezón, tranquilón. Y tenemos muy metido en tu papel, jalando y empujando, pidiendo dinero, no, no, no. No, 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 es que de aquí a Hollywood, no, tratamos de hacer lo que se puede y pedimos siempre la orientación de la gente que nos puede ayudar, no. El chiste es que salga algo bien, algo profesional, que le guste a nuestra gente. Aparte de todo eso, que es como muy relajado, como muy serio, como muy así, también hay escenas donde la chava pues muestra sus atributos y ahí seduciendo, seduciendo, seduciendo a un servidor. Pues uno se deja querer, pues uno, ¿qué va a hacer? Ya está ahí. No, 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 ellos eran muy, muy fuertes. ¿Tienes que hacer el trabajo sucio y lamentablemente te tocó a ti? Siempre me toca a mí, ese trabajo sucio, desde dando bien Pedro hasta todavía la canción, mi último deseo, nos toca también hacer trabajo sucio. Y pues ahora nos tocó más sucio todavía. Es una chava muy, muy, muy linda, muy buena onda y pues hemos, hemos, nos hemos acoplado muy bien en las actuaciones. Ella obviamente tiene ganas de hacer las cosas bien y nosotros también ensayamos muchísimo, sobre todo la escena de los besos y cuando, esas escenas cuando está medio desnuda, que la abraza y todo ese rey, la talladita. Me dijeron que te equivocabas varias veces, no sé si a propósito. Me equivoqué varias veces a propósito y este, y antes ensayábamos. A mí me gusta, por ejemplo, bueno, yo soy cantante, yo no soy actor, me gusta la actuación, siempre me fijo mucho en eso. Este, si me dicen, vas a hacer esto y esto y esto y esto, entonces lo hago antes de que estén grabando. A ver, vamos a hacerle para acá, de esta posición tienes que tener, mira que se vea natural, este, si te, si te grito no esperes que te esté gritando para voltear antes. O sea, tienen que hacer reacciones y todo. Me han enseñado un poco en el tiempo que hemos estado haciendo videos. Y así le hacemos, ¿no? Entonces ya queda más o menos montado, se graba una vez y se graba dos veces y quedó. Entonces, es lo bonito, pues, el poder acoplarte bien con alguien y que salga, que salga algo especial. Va a haber mucho de qué hablar en este video. Si en el video pasado fue la escena del ataúd y todo ese rollo, pues ahora va a ser, yo sé de lo que les estoy hablando, no apto para cardíacos, este, no apto para novias, no apto para, para, va a causar polémica el video. Pero, bueno, pues si estamos haciendo algo, pues hay que hacerlo bien, loco, ya que.